Esta cuenta no me gusta, esta cuenta no tiene skin de arma No tiene skin ni nada Loco, sin mentirte, por eso me ganaste tú el traje anterior a mí ¿Qué pasó, pelo lindo? ¿Estás viendo que tú siempre es lo mismo, crack? ¿Viste lo que acabaste de decir, no? No Porque no tenía mi cuenta y no tenía atributos Me ganaste el pvp Tú siempre con tus cuentos, crack ¿Hasta cuándo, pelo lindo? Mira, vamos a hacer una cosa Te apuesto un pvp Tú y yo Tú y yo, porque ayer me di un pvp cuando me dio y le pegué durísimo Me ganó, pero tú no me vas a ganar Así que déjame decirte una cosa, mi rey ¡500 dólares! Yo pongo la sala No te me vayas a echar para atrás porque Voy a ir pero insano Párate duro